Es preocupante que a nivel nacional e internacional se estén normalizando la violencia y el acoso. Es por ello que miembros de la mesa intersindical nuevamente destacaron la importancia que las autoridades ratifiquen el convenio 190. El convenio va dirigido a eso, a crear conciencia y a erradicar ese mal, porque eso no solo afecta al trabajador, sino que afecta a la familia, afecta a su salud, afecta a su seguridad en el trabajo. Entonces es un conjunto de situaciones que nos está afectando a los trabajadores y por lo tanto se convierte en una necesidad. Bueno, eso está generalizado en todos los sectores. Sin embargo, nosotros estamos más centrados en lo que es el área de Zona Franca, o el sector de Zona Franca, donde hay una gran cantidad de trabajadores de todos los ámbitos o estratos sociales, podríamos decir, porque hay ahí desde los jefes, los trabajadores del área urbana, los trabajadores que miran del campo a trabajar en el sector y ese sistema patriarcal, machista, se inserta en el mundo del trabajo. Según los dirigentes, muchos trabajadores se caen en el acoso y el abuso sexual por temor a perder su empleo. Sin embargo, las más vulnerables son las mujeres. Le inhibe, podríamos decir, de poner una denuncia porque ponen en riesgo su empleo, porque sabemos que no todas las empresas tienen políticas de erradicación o de prevención de la violencia y del acoso en el mundo del trabajo. Entonces es una situación bien difícil que está viviendo la clase trabajadora. Todavía tenemos ese problema, diríamos, que las mujeres todavía, no todas, hay sus mujeres que denuncian, pero nosotros por eso les venimos hablando y les decimos que denuncien, que denuncien que si son acosadas laboralmente, psicológicamente y sexualmente, porque no únicamente en un puesto de trabajo pueden ser acosadas laboralmente, sino que también físicamente, psicológicamente y sexual. ¿Ves? Que no son, la parte de la violencia sexual no es tan así pues que se ven muchos casos, pero sí ya hemos tenido casos, ¿verdad?, de violencia, de acoso. Entonces las mujeres por eso no denuncian por temor a perder el empleo. El convenio 190 de la OIT es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso. Noticias 12, Darlen Tellez.